El presidente Donald Trump aconsejó a los estadounidenses no viajar. Líneas aéreas han cancelado vuelos y cruceros también han cancelado sus travesías por un tiempo a causa del coronavirus. Eddie Castellanos es uno de los pasajeros que iba en el Grand Princess. Estuvo encerrado en su habitación durante días luego de que varios de los compañeros de viaje resultaran infectados con el coronavirus. Ahora está en cuarentena en la base aérea Dobbins. Nos conectamos con él vía escala. Hola, Eddie. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes contar ahora dónde estás? En estos momentos me encuentro en una base militar de los Estados Unidos. Ha sido un gran cambio, un cambio radical lo que estoy viviendo. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo pasas de las islas a una base militar? ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, después de que salimos de las islas de Hawái, el capitán nos informó por el micrófono de que uno de los pasajeros había sido transportado debido a que presentaba los síntomas del coronavirus. Al día siguiente, desgraciadamente, el capitán nos informó que este paciente sí había sido, la prueba había sido positiva y que sí tenía el coronavirus. A partir de ese momento, mi vida cambió completamente. O sea, estuvimos prácticamente presos en las habitaciones por varios días. Después llegamos al puerto de Oakland, California. ¿Tú ya te hiciste la prueba? Estas son las alturas que todavía, en el país más grande del mundo, nosotros, no nos han hecho la prueba. Yo fui averiguando de que hasta cuándo va a ser esto, cuándo es que nos piensan hacer la prueba, porque ya es demasiado, es criminal lo que están haciendo con nosotros. ¿Los ha revisado algún médico? ¿Les toman la temperatura? ¿Algo? Nada, 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 nada. Hasta el momento, lo único que nos hacen una vez al día es darnos un termómetro para asegurar que no tengamos fiebre, pero fuera de eso, nada más han hecho con nosotros. Edi, ¿pero les han dicho algo? ¿Les han señalado alguna posibilidad de tiempo para la salida o no? Bueno, hasta el momento, lo que nos han informado es que vamos a estar acá 14 días. En el caso de los pasajeros que tengan el virus, la historia se puede poner mucho más complicada porque pueden estar acá hasta un mes. Tendrían que volverte a hacer el examen alrededor de dos a tres veces más. Y si no das positivo en esos exámenes, te podrán sacar de la base. Te deseo lo mejor. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo saber la diferencia entre los síntomas de una gripe común y los del coronavirus? ¿Qué hacer si sospechamos tener la enfermedad? ¿Podrán todas las personas tener la prueba? El doctor Emmer Huerta, especialista en salud pública, nos acompaña desde Washington, D.C. Doctor Huerta, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que el coronavirus y la gripa comparten síntomas, sobre todo en las primeras instancias. ¿Cómo diferenciar lo que puede ser una gripa común de lo que puede llegar a ser un coronavirus? De acuerdo al estudio que se ha publicado hace un par de semanas de más de 70 mil pacientes en la China, la diferencia fundamental está en dos cosas. Uno, en que en esta enfermedad de COVID-19 no hay dolor muscular intenso, no hay dolor de huesos intenso, que en la gripe, toda persona que haya tenido gripe y que cae en cama lo sabe muy bien. Y la otra es que esta enfermedad de COVID-19 tiene mucho más tos, mucho más persistente la tos y en las personas que se complican, la tos inmediatamente baja y produce falta de aire y puede producir neumonía en personas que están en riesgo. Esas serían las dos diferencias. ¿Y en qué momento se desarrolla lo que en un principio parece una gripa? O mejor dicho, ¿qué tan rápido se desarrolla el coronavirus? La rapidez con que se desarrolla la complicación de este coronavirus se da en cierto grupo de personas. Esto es muy importante. De cada 100 personas que se infectan con este virus, 80 a 85 o no lo sienten porque no tienen síntomas o los síntomas son tan ligeros que no buscan al doctor. 10 a 15 por ciento de los casos sí van a tener los síntomas que estamos exhibiendo, tos, dolor de cabeza y fiebre. Y 5 por ciento sí se pueden complicar. ¿Quiénes son? Las personas mayores de 75, 80 años que tienen condiciones crónicas persistentes como tienen enfermedad obstructiva del pulmón, por fumar cigarrillos, diabetes, presión alta, etc. Lo que se sabe es que estando ya más o menos bien una semana después que están pasando este coronavirus, la persona susceptible mayor, como hemos dicho, rápidamente se deteriora, le falta el aire y tiene que ir al hospital. Otro de los elementos que está en discusión es quién se puede hacer un test, porque entiendo que por lo menos en Estados Unidos no cualquier persona se puede aproximar a un centro de salud y decir, ¿quién es un test de coronavirus? Exactamente. Bueno, la indicación para una prueba de este nuevo coronavirus ha cambiado con el tiempo. Al principio era solamente para aquel que venía de un país en el que había coronavirus o que tenía contacto con esta persona que había llegado. Poco a poco se ha ido extendiendo. Cuanto más pruebas disponibles hayan, y el CDC lo ha prometido para aquí, para Estados Unidos, a la final de esta semana y de la próxima, en la que ellos dicen que van a poder hacerse un millón de pruebas a la semana, esto ya se va a hacer para toda persona que tenga síntomas de un proceso respiratorio y que no se sepa si es un resfrío, una gripe o un coronavirus. De tal modo que, digamos, al principio es más restringido, pero con el tiempo se va a hacer para todos. Una palabra que hemos escuchado mucho en estos días, mitigación. Cuando se habla de mitigación, ¿de qué se está hablando? Esto es sumamente importante que la gente lo entienda porque esto está causando mucho malestar. La gente no entiende por qué se han cerrado las escuelas, por qué las universidades no abren. La gente no entiende por qué se cancela su festival de música favorito. Eso es parte de la mitigación. Cuando estamos luchando contra una pandemia, como en este caso, la primera fase de la contención es buscar a las personas, digamos, sospechosas que vienen de otros países. Pero cuando ya el virus, Félix, está en la comunidad y está contagiando gente, ya no funciona eso. Allí lo que hay que hacer es evitar que la gente se reúna en grandes grupos. ¿Para qué? Para que se disminuya la posibilidad de un contagio. Eso se llama mitigación. Entonces, eso implica cancelar los conciertos, cancelar las escuelas, cancelar a todas aquellas actividades en las que haya muchedumbres para evitar el contagio y para que el virus circule lentamente, haya contagio, pero no sea de golpe, porque no habría cómo atender a tanta gente. Otras dos palabras que hemos escuchado mucho en estos días, aislamiento y cuarentena. ¿Son lo mismo, no son lo mismo? ¿Cómo se diferencian? Sí, se puede hablar de aislamiento o cuarentena, aquella actividad que una persona sospechosa de tener el virus que llega de un país hace voluntariamente o por mandato de las autoridades de salud, consiste en que durante dos semanas, por lo menos, esté fuera de contacto de otras personas. ¿Para qué? Para ver si desarrolla síntomas. Porque recordemos que lo que se llama periodo de incubación, que es el tiempo que pasa entre que tú te contagias y que desarrollas el primer síntoma, está entre uno y catorce días, con un promedio de cinco a seis días. De tal modo que si estás solo en un lugar, en cuarentena, y pasan las dos semanas, ya estás libre de la enfermedad. ¿Cuándo una persona debe quedarse en su casa en un aislamiento preventivo y cuándo debe ir a un hospital? Excelente pregunta, Félix. Pues mira, todos los que alguna vez hemos tenido resfrío o gripe, prácticamente todos los televidentes, saben que la gripe, el resfrío, es fastidiosa al comienzo, pero al tercer o cuarto día ya afloja, dice la gente, y se siente mejor el quinto o sexto día, ya está muy bien. Pues bueno, cuando al quinto o sexto día de esta enfermedad, la persona empieza a notar falta de aire, que le duele el pecho y que no puede respirar y la tos es demasiado persistente y tiene fiebre alta, ese es el momento de llamar al médico. No ir al hospital para contagiar a los demás pacientes, sino llamar al médico para que vayan a su casa y, si es necesario, lo hospitalicen. Ángela Merkel, la canciller alemana, hablaba esta semana de que las posibilidades, por ejemplo, de contagio en Alemania, ella hablaba de un 70% de la población que eventualmente puede llegar a tener el coronavirus. ¿Esa es una cifra realista? ¿Esa es una situación que se puede presentar, por ejemplo, en los Estados Unidos? Absolutamente. Es más, no solamente en los Estados Unidos o en Alemania, como lo dijo la señora Merkel, sino en todo el mundo. En todo el planeta este virus va a circular. Recordemos lo siguiente, nos ha agarrado, entre comillas, a los del hemisferio norte en el invierno, que ya está terminando este mes de marzo. Ahora empieza el invierno en el sur. Vamos a ver cómo se comporta este virus en el sur. Recién después que haya completado su paso en el mundo y que se calcula que va a afectar a un 70%, el 80% de la gente veremos y conoceremos más el comportamiento de este virus. Doctor Huerta, muchísimas gracias. Tendríamos muchas más preguntas, pero tendremos otras oportunidades. Por supuesto. Hasta la próxima, Feli. Muchas gracias. Al volver, el congresista y médico Raúl Ruiz nos dice cómo el presidente Donald Trump está enfrentando esta crisis. Gracias.